Cuando hablamos de Growth Marketing, porque es un concepto que venimos escuchando hace mucho tiempo y muchas veces nos preguntamos, ¿estoy haciendo estrategias de Growth? O me junto con clientes que me dicen, yo de Growth Marketing no entiendo nada y cuando empiezo a mirar qué están haciendo, efectivamente están haciendo Growth. Así que es interesante también que se lleven de la clase de hoy, si ustedes efectivamente están creando estrategias de Growth Marketing o no lo están haciendo aún. ¿Cómo el Growth Marketing beneficia específicamente a los negocios online? Y lo vamos a ver aplicado en casos de éxito y después vamos a hablar a lo último de la clase acerca de nuestro programa en el E-Commerce Institute, que tengo el gusto y el honor de ser la directora. Así que, bueno, si les parece, lo primero que quiero ver con ustedes es qué es Growth Marketing, ¿sí? Cuando hablamos de Growth Marketing, cuando hablamos realmente de cómo crecer sostenidamente en el tiempo. Es un desafío enorme para las marcas, para cada una de las empresas que están del otro lado, ya sean empresas grandes, ya sean empresas pequeñas. Y muchas veces el Growth está mucho más aplicado en empresas pequeñas que en empresas grandes que tienen un volumen de datos infernal, pero que no saben cómo utilizarlo, cómo apalancarse en esos datos y cómo utilizarlos efectiva y eficientemente en sus estrategias de marketing digital. Para ir a la teoría, para empezar con esta teoría, la realidad es que el Growth Marketing descripto es un conjunto de técnicas con un enfoque estratégico que se centra en trabajar y descubrir oportunidades de crecimiento de un negocio de manera constante. Y esto, si lo vemos así, es demasiado amplio, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos crecer el negocio con un conjunto de técnicas? ¿Cuáles son esas técnicas puntualmente? Y eso es un poco lo que les voy a contar hoy. Pero primero, quiero mostrarles una diferencia entre el Growth, el Marketing tradicional, cómo pensábamos las estrategias de Marketing tradicional, y cómo debemos pensar las estrategias hoy en día si estamos realmente siendo Growth Hackers, o si queremos ser Growth Hackers. El Marketing tradicional trabajaba con este típico embudo que todos los que están del otro lado, por supuesto, que conocen, ¿no? En donde empezamos a trabajar en cuatro estadios del funnel de marketing, el awareness, el descubrimiento de la marca. Generar interés en los usuarios, generar ese deseo y terminar convirtiendo a esa acción, a ese objetivo de facturación y a esa tan preciada compra que tanto nos cuesta conseguir en estos momentos del marketing digital. Y, digamos, acá, cuando pensábamos este tipo de estrategias a lo largo del funnel, y durante muchos años hablé y trabajé sobre campañas de embudo completo, las llamadas en inglés campañas del full funnel, la realidad es que funcionaron durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque pensábamos estrategias a través de diferentes canales digitales en cómo nuestros usuarios pasaban por este embudo hasta llegar a la conversión. Que la conversión, dependiendo, obviamente, el tipo de industria en la cual ustedes estén, esa conversión podría ir del 1, 2, 3% en e-commerce. He visto, o vivo, veo y trabajo con e-commerce que tienen conversiones del 4%, pero si nos ponemos a escuchar de lo que estoy hablando, en ningún momento estoy hablando de consumidores. Estoy hablando de un funnel de conversión, estoy hablando de campañas de marketing y de cómo atraer a esos usuarios para conseguir ese objetivo de facturación y ese objetivo de conversión que estábamos pensando y que venimos planificando. Ahora, esto era lo que era el marketing tradicional, o el, perdón, el marketing digital, que para mí es el marketing tradicional, hace algunos años, pero les diría que de hace 2 o 3 años para atrás empezamos a hablar de growth. Empezamos a hablar y estamos en una era en la cual cada vez las campañas publicitarias requieren más volumen de inversión y el 50% de la audiencia que está del otro lado nos comentó que hoy están trabajando con campañas de marketing digital e implementando campañas y ustedes verán el día a día de los números que tenemos en las campañas y cuán difícil es muchas veces conseguir ese ROAS tan esperado. Cuando hablo de ROAS, bueno, si alguno no conoce el término, es el retorno de la inversión publicitaria que estamos haciendo en redes. La realidad es que al haber más players en el mercado invirtiendo en plataformas publicitarias, lo que termina pasando al ser plataformas que funcionan por puja es que los costos se encarecen cada vez más en las campañas publicitarias. Y con esto no quiero decir que dejemos de hacer campañas publicitarias porque nos quedaríamos todos sin trabajo y seguramente no podríamos llegar realmente al volumen de audiencia que queremos llegar, pero la realidad es que tenemos que complementar esa estrategia de performance que pensábamos hace algunos años o hasta hace muy poquito tiempo, tenemos que empezar a pensar y complementar esa estrategia de performance realmente con un crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando pensábamos las estrategias de esta manera, estábamos pensando en comprar ventas. Estamos pensando en adquirir una nueva venta que terminaba siendo esta acción, este objetivo de facturación, una transacción. Y veíamos durante mucho tiempo en los KPIs que empezábamos a analizar, veíamos justamente el costo por adquisición, el CPC, el ROAS de la campaña que estaba redirigida directamente a adquirir una compra por parte de ese cliente o a nosotros generar ventas por parte de la marca. ¿Qué es fundamentalmente lo que piensa la estrategia de growth? No podemos crecer sosteniblemente en el tiempo si solamente estamos enfocados en generar adquisición de ventas. Lo que tenemos que lograr justamente es una vez que generamos esa adquisición, que dejamos de ver que esa adquisición es una venta y empezamos a ver que gané un nuevo cliente y empezamos a mirar consumidores en vez de mirar ventas, empezamos justamente a entender que del otro lado tenemos un consumidor que va a tener un lifetime value seguramente muy alto dentro de mi marca. Y empezamos a entender al embudo de marketing de una manera completamente diferente como lo vemos aquí. Trabajamos obviamente en estrategias de awareness para que más usuarios nos conozcan, para poder llegar a una mayor audiencia, a mayor parte de la población que realmente puede llegar a ser un consumidor potencial para nosotros y directamente vamos hacia la adquisición. ¿Cuántos de estos usuarios que nosotros interaccionamos, que nosotros quisimos llegar, ¿cuántos terminaron convirtiéndose en clientes por primera vez? No en una compra, en clientes. Y ahí les pregunto, y es una pregunta retórica, ¿una persona que hizo una compra por única vez, ¿es un cliente para mi marca? Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos absolutamente todos, ¿no? Porque la realidad es que no es un cliente de tu marca. Esa persona seguramente tuvo una interacción con tu marca, terminó haciendo una compra, pero para que esa persona se convierta en cliente, hace falta mucho más esfuerzo de marketing por parte de una empresa. Hace falta activar esa segunda compra en ese usuario para que empiece a ser rentable. Hace falta pensar una estrategia de retención que nos permita hacer que ese usuario genere múltiples compras a lo largo del tiempo y que es ahí en donde nos empieza a generar revenue. Y una vez que tenemos este usuario fidelizado, que es el sueño de toda marca, por supuesto, empieza a generarnos un referral con sus amigos, con la gente que tiene alrededor, a dejar buenas reviews dentro de mis productos, a dejarme una buena review como empresa que es tan importante hoy para las estrategias de crecimiento en el tiempo tener a nuestros clientes contentos. Hace más de 10 años, perdón, ya creo que 15 años, no, 10 años estudié marketing, terminé mi carrera de marketing y era marketing tradicional en ese momento, ¿no? Y realmente veíamos en los libros de Kotler que siempre es más rentable venderle a un cliente que ya tenemos que adquirir uno nuevo. Y esto nunca deja de ser verdad y nunca deja de ser relevante. Por más que estemos en la era de la revolución digital del marketing 5.0, de inteligencia artificial, la realidad que el esfuerzo que ponen muchas de las marcas en retener a sus usuarios, en trabajar realmente sus audiencias, y hacer que esos usuarios y realmente cumplir con el desafío de retener a los usuarios y que eso nos genere recompras en el tiempo a lo largo del ciclo de vida del consumidor es cada vez más difícil y por otro lado las marcas no le prestan tanta atención. Estamos tan enfocados en el ROAS, en mirar los números directos de adquisición que no nos enfocamos en este tipo de estrategias. Y fíjense si los vemos comparados, ¿no? Fíjense cómo se ve realmente un funnel con respecto al otro. Ahora, ¿esto quiere decir que tenemos que dejar de pensar en estrategias de adquisición de nuevos usuarios? Por supuesto que no. Pero tenemos que empezar a pensar en este funnel de conversión, en este funnel de rentabilidad realmente que nos va a empezar a otorgar un revenue real de la adquisición de esos nuevos clientes. Es lo que nos va a permitir estudiar los datos, es lo que nos va a permitir entender el comportamiento de nuestras audiencias para que las estrategias estén focalizadas en dos funnels completamente diferentes, pero que en definitiva se terminan uniendo, ¿no? Primero es cómo capturo por primera vez un cliente y después cómo hago que este cliente sea rentable. Contaba Alan Soria, que es director de otro de los programas y el director de We Are, en una conferencia que dio hace un tiempo que fue e-commerce manager de una marca muy importante de teléfonos. Y la realidad es que esa marca muy importante de teléfonos, en la primera venta que le hacía a un usuario del teléfono, perdía muchísimo dinero. Ahora, ¿por qué una marca multinacional a lo largo del mundo, una de las más importantes del mundo, va a perder dinero en esa primera venta que le hace al usuario? Obviamente, si nos ponemos a pensar en términos de adquisición financiera, diríamos, no tiene ningún sentido. Pero si nos ponemos a pensar que es la primera puerta o el primer paso que da el consumidor con mi marca, porque tengo una estrategia de retención que va a hacer que ese usuario cambie su teléfono todos los años y durante 10 o 15 años sea usuario de mi marca y no solamente va a usar el teléfono, sino que también va a usar los auriculares, también va a usar el iPad y se va a comprar la computadora. Hice y logré que ese usuario sea parte de mi mundo. Logré a través de las estrategias de marketing y de retención que ese usuario sea realmente un usuario que me genere revenue. Y por eso estoy dispuesto a invertir como marca muchísimo dinero en adquirirlo. Y no estoy pensando únicamente que ese CPA sea rentable. Quizás en ese CPA pierdo dinero, pero en el ciclo de vida del consumidor el revenue que voy a obtener de ese cliente va a ser completamente diferente. Y ahora ustedes se preguntarán también cómo esto beneficia a los negocios online, ¿no? Y cómo empezamos a pensar en estrategias que realmente nos permitan entender qué está del otro lado. ¿Cómo logramos que el usuario sea parte de mi marca durante muchos años? ¿Cómo logramos entender esa audiencia? ¿Cómo logramos efectivamente que ese consumidor me termine refiriendo y que sea un consumidor que termine siendo un promotor de mi marca? Y por supuesto mis esfuerzos de marketing sean cada vez menores porque el usuario está fidelizado. Y eso es lo que tenemos que poder lograr como marca y hacia dónde vamos cuando pensamos en estrategias de growth. Cuando pensamos en estrategias de growth y creo que es el desafío de todos los e-commerce y lo decía un alumno en la clase de la semana pasada, el desafío de todos los e-commerce de aquí a 5 años es el estar en la retención de su audiencia, no está en la adquisición. La adquisición la tenemos ganada. Si nosotros sabemos crear campañas de marketing, si nosotros realmente trabajamos nuestro contenido de una manera relevante, pensamos bien la inversión, esa primera adquisición, seguramente la tengamos ganada. El desafío para los próximos años está en hacer nuestros e-commerce rentables, logrando que el 70% de nuestra facturación venga a través de fuentes orgánicas. Entonces, cuando empezamos a pensar ¿y cómo hago para que esa adquisición venga de fuentes orgánicas? Termina pasando esto, que tenemos que empezar a combinar diferentes touch points con ese consumidor, tenemos que empezar a pensar en tengo que tener una estrategia de análisis de datos y ese análisis de datos no puede ser únicamente mirar GA4 o mirar un Looker Studio o mirar los reportes de Meta, de TikTok, de Google Ads. Ese análisis de datos tiene que ver con un análisis de datos de mi audiencia, no de mis ventas. Y tiene que estar apalancado por tecnología que me permita automatizar todos esos procesos de análisis de datos. Hoy seas una empresa grande o seas una empresa pequeña, seas un startup o un emprendimiento pequeño, la tecnología está al alcance de la mano. Es la era en la cual podés acceder a una súper tecnología por un fee bajo e ir creciendo con esas tecnologías en el tiempo. Porque justamente lo que te va a permitir es apalancar toda esa automatización y todo ese análisis que necesitas para crear realmente mejores estrategias de marketing que te permitan experimentar constantemente qué es lo mejor, cuál es la mejor propuesta de valor para llegar a tu consumidor. Cuando empezamos a pensar realmente que estos touch points nos pueden ayudar a tener una estrategia sostenible en el tiempo y dejamos de mirar únicamente ventas y empezamos a entender cómo fidelizar esos clientes, qué es lo que me compran, qué recurrencia tienen, qué valor tienen esos clientes dentro de mi marca, cómo voy a pensar una estrategia de contenidos para abordar a este consumidor. Estamos en la era y en el desafío en el cual todos ustedes se quieren hacer virales con sus redes sociales seguramente. Y es a lo que aspiran todas las marcas ¿por qué? Porque esa viralización nos va a permitir llegar a usuarios de una manera genuina, de una manera en la cual el usuario se empiece a relacionar con la marca, que empiece a conocer la marca sin invertir dinero. Y cuando digo invertir dinero me río porque la realidad es que nada es gratis en esta vida. Esa inversión que nosotros hacemos en tiempo, en pensamiento, en brisfear el contenido, en empezar a pensar internamente quién es mi buyer person, cuál es mi propuesta de valor para después generar todo ese contenido requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte de la marca. Pero les aseguro que es una estrategia fundamental para llegar a ese consumidor. Una estrategia fundamental también para empezar a entender quién está del otro lado. Y cuando hablo del análisis de datos tiene que ver con poder trackear incluso el lifetime value de tus clientes, poder entender qué es lo que me están comprando, por qué un usuario me compraba y me dejó de comprar, cuántos de esos usuarios están recurrentemente ingresando a mi tienda. Y cuando pensamos en cuál sería el éxito de una campaña de growth, que es muchas veces una pregunta que me hacen mis clientes y muchos colegas, ¿cuál sería la estrategia de una campaña de growth marketing? Y si lo pudiéramos ver, perdón, ¿cuál sería el éxito de una estrategia? Y si lo pudiéramos ver, si lo pudiéramos ver efectivamente vinculado en un dashboard y poder empezar a entender en un número que muchas veces no lo podemos ver, esto sería un éxito. Esto nos reflejaría el éxito de lo que nosotros estamos generando como estrategia. El tráfico orgánico, la recurrencia de compra de nuestros usuarios. Ese sería el éxito realmente de nuestra campaña. Sería poder entender que campañas como email marketing, organic search, el tráfico directo, organic social, podrían empezar a ser realmente las principales fuentes de tráfico y de conversión en cada uno de nuestros canales de comunicación. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a analizar este tipo de gráficos, si volvemos a empezar a entender realmente cuándo se da ese revenue en los consumidores, ese revenue se empieza a dar cuando el consumidor me generó recompras recurrentes en el tiempo. El lifetime value, que es el ciclo de vida del consumidor, el tiempo de vida de consumidor, perdón, el valor de vida del consumidor dentro de nuestra marca, la realidad es que es una métrica fundamental para medir si las estrategias de growth marketing están teniendo sentido y están teniendo éxito. Porque, ¿qué estamos buscando? La sustentabilidad de estas campañas, que sean sostenibles en el tiempo y que nos generen revenue y cómo vamos a generar el máximo revenue. Siempre pido que traspolemos un poco el mundo tradicional de la tienda física al mundo digital, ¿no? ¿Cuándo tendríamos éxito si nosotros aperturamos una tienda física en alguna avenida, por ejemplo, o en alguna calle de cada uno de sus países, de los alumnos o de la audiencia que está del otro lado? ¿Cuándo tendríamos éxito? ¿Cuándo tenemos el local lleno? ¿Cuándo vemos que la gente se fidelizó con mi marca y vuelve a comprar y vuelve a comprar y vuelve a comprar y ya no tengo que hacer esa inversión tan fuerte en dinero o en eventos para que esos usuarios vengan a comprar mi marca? Sino que ya gané esa curva de aprendizaje o esa curva de inversión. Ya estoy en el momento en el cual estoy generando rentabilidad y estoy generando dinero porque estoy en el top of mind del consumidor. Y eso es lo que buscamos siempre, que buscamos un éxito en las estrategias y las campañas de growth. Ahora me dicen, bueno, volviendo un poco a la descripción que veíamos al principio, ¿no? Tenemos que estar pensando realmente cómo con la menor inversión posible nosotros vamos a generar la máxima rentabilidad. Y es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque tenemos que realmente trabajar en ese tipo de estrategias entendiendo quién está del otro lado, a quién le estamos hablando, cuánto dinero tengo que invertir y no solamente en esas campañas, sino en todas las campañas que estemos haciendo recurrentemente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver y analizar la base de cualquier estrategia de growth es la segmentación de nuestra audiencia, es conocer quién está del otro lado. Cuando pensamos en una campaña de contenidos, por ejemplo, si ustedes recién están empezando dentro de su marca o algunos ya están muy avanzados, empiezan a ver que a lo largo de lo que es el mundo digital empezamos a tener... Denme un segundito, perdón. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Vuelvo a compartir pantalla, disculpen, había un poco de ruido de fondo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar este tipo de estrategias y realmente pensamos en, bueno, estoy pensando en una campaña de contenidos para definir un buyer person. ¿A quién le quiero vender? Una vez que yo ya empecé a venderle a mi audiencia, la realidad es que tengo datos, tengo realmente muchos datos de nuestros consumidores. Un ticket de esos consumidores es data pura. ¿Qué tengo en un ticket, por ejemplo, que yo le facturo a un consumidor? Tengo qué me compró, cada cuánto me compró, cómo me compra. Todo eso es lo que me va a permitir entender quién está del otro lado y como les digo, hoy tienen plataformas que están al alcance de la mano para que ustedes puedan analizar esta información. Esto lo tomé de la fuente de una plataforma que son colegas y amigos que hace análisis de audiencias, que es una plataforma justamente que se dedica a hacer análisis de audiencias que tiene que ver con, bueno, qué consumidores estoy a punto de perder. Qué consumidores están solo de paso. Esto que les decía al principio, me generaron una sola compra. Entonces, es un consumidor que está de paso. ¿Tiene sentido poner todos mis esfuerzos de marketing en este consumidor? Tengo consumidores que estoy en riesgo de perderlo y que me generaban un volumen de facturación súper importante y ahora me dejaron de generar ese volumen de facturación. Tengo compradores ocasionales, tengo compradores que son clientes completamente legales. cuando se da ese pareto en algún punto en donde el 80% de mi facturación va a venir a través del 20% de mis clientes, de mi audiencia. Les aseguro que si empiezan a analizar cada uno de sus tiendas y analizar cada uno de sus datos, eso seguramente les termine pasando. No sé si el 20, el 15, el 30, pero por lo general se da. ¿Quiénes son mis clientes campeones? Esos clientes RFM 555 que realmente me van a comprar porque están súper fidelizados con mi marca y esos clientes prometedores en algún punto que mis esfuerzos de marketing van a estar puestos evidentemente ahí porque me van a generar facturación, porque se van a terminar fidelizando con mi marca. Entonces, en ese punto es como nosotros empezamos a pensar las claves para una estrategia exitosa de growth, que tiene que ver con la segmentación de audiencias, la tecnología que voy a utilizar para analizar esas audiencias, la automatización, que no puede faltar en ningún tipo de estrategia hoy en día y cómo creo a través de ellas estrategias de retención y fidelización y analizo constantemente. Así que si les parece ya podemos pasar a algunos casos de éxito que tengo para contarles que tienen que ver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir dos casos de éxito de growth. Antes de pasar a eso, algunos, veo varias preguntas en el chat. Buenísimo. Después, el espacio, dale, buenísimo, ahí lo leí, perdón. No son preguntas, son comentarios, así que Mel, no te preocupes que la mayoría están buenos porque están comentando justamente al mismo tiempo que vos estás hablando, están haciendo comentarios, así que. Buenísimo. Bueno, entonces, cuando nosotros les pido disculpas, ahí vuelvo a compartir la pantalla. No se ve ni la pantalla ni tu cámara. A ver, vuelvo a compartir. Dale. Ah, perdón, puede ser porque nunca acepté. Ahí está. Entonces, ¿están viendo? Yo todavía no. No, Mel. Voy de nuevo. ¿Me ven a mí? Me aparece como en mi cámara. Ahí estoy. Buenísimo. ¿Ven mi pantalla ahora? Estamos viendo zoom en este momento. Buenísimo. Vamos a algunos casos de éxito. Tengo, para mostrarles dos casos de éxito que me parecen tres casos de éxito. No sé si vamos a llegar con los tres, pero se los voy a dejar igual. ¿Qué me parecen fundamentales para que los puedan ver? Estos los hemos presentado y la verdad es que voy a ir, voy a ser un poquito más rápido. Les voy a dar los créditos porque este caso está creado por Lu Monaco, que es la directora de Galileo y una clienta amiga y una de las personas que más saben de marketing en este mundo digital y de e-commerce que es Nomi Leverstein, que es la jefa de canales digitales de Juanita Ho. ¿Qué hace Juanita Ho? Para los que no conocen la marca de Juanita Ho, bueno, este es el equipo, para los que no conocen la marca de Juanita Ho, es una marca que tiene más de 20 tiendas físicas en Argentina, también están en algunos otros países y tienen operación en Brasil. Juanita Ho es una marca argentina que tiene muchísimos años. La realidad es que cuando empezamos a trabajar en este tipo de estrategias y cuando el cliente empezó a trabajar en entender que cuando una consumidora compra una cartera de Juanita y se fideliza con la marca y le gusta y quiere volver a comprar Juanita, el desafío de la marca está en entenderla, en entender quién está del otro lado, en entender cómo vamos a llegar hacia esa consumidora, entender qué tipo de cartera le gusta, cuánto dinero gasta, qué colores usa en la marca, por ejemplo, y eso es lo que generó este caso de éxito de Growth. Voy a pasar un poquito más adelante para que podamos ir directo ahí. Cuando hablamos de las estrategias de Growth no hablamos únicamente de analizar los datos cuando ya generó una transacción, sino realmente pensar cuando trabajamos directamente con la marca, ¿no? Cuando hacemos que el usuario llegue directamente a nuestra tienda, fíjense cómo la marca trabaja incluso dentro de la tienda fotos de sus consumidoras, fotos reales, hoy el consumidor quiere ver la realidad, quiere ver lo humano y quiere ver realmente qué es lo que está del otro lado. Entonces, fíjense cómo empezaron a trabajar no solamente una construcción de audiencia y ese pensamiento y esas estrategias redirigidas al consumidor, sino que también empezaron a entender que hay un buyer person del otro lado, que segmentaron, personalizaron, crearon contenido de valor para esos usuarios, crearon ofertas completamente irresistibles, porque ¿qué estamos buscando? Que este usuario nos vuelva a comprar. Y acá quiero hacer una aclaración, muchas veces pensamos que una oferta es un descuento y la realidad es que no. Una oferta puede ser justamente decirte que la cartera que te gusta, porque sé más o menos lo que compras, quedan solamente 10 productos. Una oferta comercial puede ser invitarte al lanzamiento de la temporada, usar chats en vivo, bots, una oferta comercial puede ser, voy a ser tu personal shopper, utiliza alguna plataforma de live shopping dentro de tu tienda y yo te voy a hacer de personal shopper. Entonces, todo esto tiene que ver justamente con cómo realmente se empieza a trabajar una estrategia de growth. Obviamente, dentro de estas estrategias siempre tenemos que iterar constantemente pruebas, AD testing y, por supuesto, trabajar sobre la personalización. Siempre la personalización de contenido y la personalización de entender quién está del otro lado. ¿Se me perdió la cámara en algún momento? No, Mel, te vemos bien. Buenísimo. Uno de los canales más rentables para trabajar las estrategias de growth es el email marketing y cuando nosotros trabajamos audiencias puntualmente, vamos a estar trabajando esas audiencias en todos los puntos de contacto que tengamos hacia el consumidor. Email marketing, obviamente que es el más costo eficiente. Campañas de WhatsApp marketing. Hoy en día, WhatsApp hace muy poco tiempo, habilitó en toda Latinoamérica que ustedes puedan crear campañas de marketing, enviar un flyer a través de WhatsApp y no estoy hablando de WhatsApp con listas de difusión, estoy hablando con plataformas de WhatsApp marketing que te permitan realmente hacer acciones personalizadas a cada usuario y de hecho lo más importante de las campañas de WhatsApp marketing es que tengan hiper personalización porque tienen una alta rentabilidad pero el usuario tiene una manera muy simple de marcarte como spam y WhatsApp no te perdona de la misma manera que te perdona el mail. Entonces, fíjense cómo la era de la personalización es realmente una clave en cualquier estrategia de growth marketing y obviamente empezar a entender que en esa personalización de contenido a través de email marketing, a través de WhatsApp e incluso a través de redes sociales porque ustedes con la creación de audiencia, la segmentación de audiencia ya pueden generar campañas exclusivas para cada tipo de cliente y una vez que empiezan a personalizar cada tipo de cliente hoy tienen herramientas que te permiten personalizar el contenido dentro del sitio. Esta es una estrategia de growth marketing en su máxima expresión. Cuando trabajamos sobre estos call to action tienen que ser relevantes, tienen que crear sentido de la urgencia, tienen que tener una claridad y simplicidad única para poder decirle al usuario yo sé que compras carteras color chocolate, yo sé que te gustan las carteras pequeñas pero que de vez en cuando compras una cartera donde te entre la computadora para ir a trabajar, endulzate la semana, color chocolate, un mensaje directamente llevado al sesgo de consumidor. Fíjense como cada acción, cada color, cada producto está pensado para el tipo de consumidora que nosotros estamos buscando. Esto es realmente una estrategia de growth, pero ¿cuál fue el inicio de todo esto? Entender a la audiencia, entender quién está del otro lado. Fíjense cómo la marca va trabajando siempre en el mismo sentido y empezando a trabajar justamente en este tipo de acciones es como empezamos a entender y obtener rentabilidad y me voy directamente a los números, me voy directamente a los números de este tipo de estrategias. Obviamente cuando hablamos de números lo que no se mide no se mejora, no podemos optimizar y creo que esto es un cliché decirlo, pero no me canso de decirlo. Siempre tenemos que tener objetivos claros, medibles, alcanzables, relevantes y entender el contexto y cada acción que nosotros tengamos tiene que tener un KPI relevante. Por eso tenemos que tener este tipo de acciones constantemente que nos permiten identificar patrones y tendencias dentro de los hábitos de consumo de nuestros clientes, ¿no? Entender si cambió algo. La estrategia de Growth Marketing tiene que ver, como les dije a lo largo de esta conferencia, iterar constantemente. Si yo estoy iterando y estoy repitiendo constantemente lo mismo en un momento esos KPIs, ese rendimiento de las campañas va a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque lo que necesita el Growth es que estés pensando estrategias constantemente impactando y probando y haciendo David Testing, ¿no? Es la clave del Growth. Cuando empezamos a trabajar, fíjense cómo la facturación crece un 12% a través de este tipo de estrategias y la tasa de conversión se llevó a 1.5%. ¿Qué es lo que se trata de trabajar? ¿Mejorar las ventas? El objetivo principal tuvo que ver con la conversión en general incrementó las ventas en un 94% y la tasa de conversión en un 64%. Fíjense realmente cómo la tasa de recompra es una clave fundamental como les mencionaba al principio de esta charla. Es una métrica que tenemos que tener trackeada. Es una métrica que ustedes van a poder identificar si no usan tecnología descargándose la información de sus campañas y obteniendo a los clientes. Si ustedes utilizan plataformas quizás más para comenzar como Shopify, Prestashop, Tienda Nube, descárguense los datos de sus consumidores y ármense un Excel que les permita entender qué consumidores les compraron más de una vez, más de dos veces, más de tres, más de cuatro, qué ticket gastaron, cuántas veces me recompró un consumidor a lo largo de ese periodo de tiempo. Y otro caso que tengo para mostrarles que es un caso que me encanta también tiene que ver y me voy a ir directamente a los números así podemos dejar unos minutitos para preguntas. Es el caso de Samsung, el caso de ese tienda en Uruguay. ¿Qué tenía como desafío Samsung? Tenía el desafío de incrementar el lifetime value y automatizar ese tipo de campañas hacia los consumidores a través de diferentes canales. Recuerden que el customer lifetime value es el tiempo de vida del consumidor, el valor de vida del consumidor dentro de mi marca. ¿Qué planteaba Samsung? Miren si hacen análisis de datos y segmentación de datos. Samsung planteaba, quizás está muy chiquitito, después se los dejo en la presentación, Samsung en este caso planteaba que necesitaba vender un teléfono nuevo. ¿Y qué pensaba Samsung en este sentido? Pensaba quiénes podrían, a quién le podría vender en función del tipo de teléfono que tenían. Cuando ustedes ven estos segmentos y estas agrupaciones, significa que este teléfono se lo pueden vender a todos los dueños de estos tipos de teléfonos. Ahora, ¿qué necesitaban vender? Samsung necesitaba vender el nuevo Galaxy A34. ¿A quién se lo podían vender? A aquellos consumidores que hayan comprado el A21, el A31 y el A22. Y si estos consumidores no querían comprar el A34, se lo podían vender le podían vender productos alternativos como el A23 y el A22. ¿Cómo lo pensaron y cómo lo aplicaron? Crearon diferentes campañas a través de email marketing, utilizaron las audiencias segmentadas de todas las personas y todos los consumidores que hubieran comprado este tipo de producto en el último tiempo y generaron contenido a través de redes sociales, a través de email marketing y a través de WhatsApp para poder llegar a esos usuarios diciéndoles hola, yo sé que sos vos, yo sé que tenés este teléfono y tengo para ofertarte que compres estos dos y además te dejo un cupón porque es una oferta que no te vas a poder perder. ¿Qué hizo el cliente? ¿Qué hizo Samsung en este caso? Entendió a su audiencia, no solo que entendió a su audiencia sino que pensó una estrategia de recurrencia de compra para estos clientes diciéndole exactamente lo que este cliente tiene que comprar. Una vez que tenían armado el esquema bueno, obviamente empezaron a generar diferentes audiencias y qué resultados obtuvieron. Quiero ir a esto que es lo más importante. Generaron 89 compras solamente a través del canal de email marketing. El 26% de la audiencia compró un equipo inferior al ofrecido. El 30% compró un, perdón, el 34% compró un equipo mejor al ofrecido y el 40% compró un equipo. Si ustedes hacen 89.000 por 1.000 dólares en promedio que tiene de ticket este cliente a través de una sola acción generó 90.000 dólares de facturación en una sola acción. ¿Por qué? Porque no salió a hacer una campaña masiva con este producto. Salió con una campaña personalizada pequeña y eficiente para generar recompras de los consumidores que ya tenía y fidelización porque le dijo al cliente lo que quería recibir. Así que los dejo con estos casos para que los piensen, para que les explote la cabeza y realmente podamos entender la necesidad de empezar a entender a nuestra audiencia de generar análisis y automatización de los datos para poder llegar a ellos e incrementar nuestra rentabilidad como empresa nuestro revenue y la recurrencia de compra de nuestros clientes. Espectacular. Ahí la verdad es que no vemos preguntas. Una de Andrea como duda si se tiene un primer cliente ¿cómo saber si será cliente frecuente? Ay, qué importante. En realidad de antemano no lo vas a saber. Eso es una realidad. Es un desafío de la marca. Es un recontra desafío como marca generar clientes frecuentes. ¿Qué podés hacer para generar que ese cliente vuelva? Primero, cumplir con la expectativa del consumidor. Fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Vos le mostraste un producto en tu e-commerce y ese producto le llegó a tiempo, era el mismo producto que le mostraste en el sitio, al mismo precio y con la calidad que vos le prometiste que iba a tener ese producto. Eso es lo primero que tenés que tener en cuenta. Que ese usuario tenga una buena experiencia de compra. No solamente experiencia de compra, la compra no termina cuando el usuario va al checkout, la compra se da por terminada cuando el usuario tiene el producto en su mano. Y ese producto tiene que ser entregado en tiempo y forma como vos se lo prometiste. Entonces, en ese sentido, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Después, la estrategia de hacer que ese usuario vuelva, la vas a tener que pensar vos y eso es parte de una estrategia de growth marketing. ¿Cómo hago para que este consumidor vuelva? Primero, ¿me interesa que vuelva? ¿Es un consumidor ocasional que sé que me va a comprar muy pocas veces porque me generó un ticket muy chiquitito y está probando mi marca? O, por ejemplo, ¿es un hombre comprando perfume de mujer o una mujer comprando perfume de hombre porque seguramente lo está regalando? Hay mucho ahí para analizar. Pongo lo de perfume porque me parece un ejemplo como que aplica. Pero lo primero que tenés que hacer es obviamente no pensar en un solo consumidor sino empezar a agrupar por hábitos de consumo. No sé si vos decís este usuario compra jeans. ¿Cuántas veces en un año un consumidor de mi marca puede comprar un jean? Cuatro veces. Bueno, voy a agarrar un segmento o voy a tomar un segmento de todas las personas que me compraron un jean por única vez en los últimos cuatro meses y ahí sí voy a hacer una estrategia por ejemplo de descuento a su usuario. ¿Por qué? Porque quiero que vuelva. Quiero que vuelva. Si me compró el jean más caro que tenía no voy a usar una estrategia de descuento. Voy a usar una estrategia de financiación y le voy a decir que si lo compra además le mandamos de regalo una velita. Entonces fíjate cómo empezás a pensar diferentes ¿Qué recomendás para empresas de servicios teniendo en cuenta que no es lo mismo que vender un producto? Bueno, manejé una empresa de servicios durante nueve años así que te lo voy a contar. Tenés puntos muy importantes Agus. Para una empresa de servicios lo primero es entender y es mucho más fácil para una empresa de servicios medir el lifetime value que para una empresa que vende productos entonces ahí lo primero que te diría es que si querés buscar un webinar mío que habla justamente de customer lifetime value Melina Campanella buscalo y te lo voy a explicar perfecto o busca la métrica de customer lifetime value ¿Qué te va a decir cuánto estás dispuesto a invertir para adquirir un cliente lo segundo tiene que ver con dar un buen servicio de customer clientes y ahora quiero entender si tu servicio es un servicio de recurrencia mensual por ejemplo o es un servicio one shot lo que podrías pensar en ese caso es servicios alternativos que vos le podrías generar a tus clientes para generar recompras de esos usuarios por ejemplo sos diseñador bueno te vendí un diseño de página web ahora lo que puedo hacerte es venderte diseños para tus campañas publicitarias entonces siempre pensar en cómo genera una recurrencia de ese usuario como servicio y servicios complementarios porque el primer contacto con el cliente debe ser considerado como una inversión para el ah no lo estaba diciendo perdón el desafío muchas veces te contactan a ver otras preguntas servicios B2B también se recomendaría y qué plataformas recomendás para conocimientos de audiencias vamos qué recomendás para empresas de servicios teniendo en cuenta que eso ya le dije perdón servicios B2B también qué recomendarías para servicios B2B lo mismo que dije con empresas de servicios lo pensaba en servicios B2B todo lo que tiene que ver primero entender quién es tu audiencia cómo lo vas a impactar cuánto dinero vas a invertir en poder llegar a esos usuarios por ejemplo y cómo generar recurrencia de compra si es que vos vendes un servicio de recurrencia mensual 100% en el customer success 100% en customer success ahí aprovechamos que Meli está comentando Mel si querés compartir la pantalla con la información del programa les comentamos del programa y también les vamos a comentar sobre otros programas que también pueden hacer justamente con respecto a estas consultas que tienen igual sé que hay más preguntas así que no se preocupen pero si les interesa B2B si les interesa el programa de servicios tenemos también programas dentro del E-Commerce Institute que apuntan a ambos espacios así que si les interesa están Marto y están Jorge conectados si quieren les pueden pasar sus contactos para que para que les puedan consultar con respecto a ambos programas tanto B2B como servicios y con respecto al programa que lidera Meli Growth que iniciamos ahora el 16 de octubre así que si quieren si les interesa acá tienen un QR donde pueden ver la información y Marto pasó el brochure por el por el chat de Zoom donde pueden ver la información de qué es lo que vemos en este programa es un programa de que dura cuatro semanas son las clases 100% en vivo y la verdad es que es súper interesante y súper interesante también Mel y sus profes que ahí Mel vos podés contar bien la verdad que reinteresante no te escuchamos Mel si estás hablando perdón es que tenemos un nivel de profesionales que dan las clases que están fríamente calculados y pensados para cada una de estas clases que realmente no se los pueden perder pero son profesionales referentes de la industria lo bueno que tiene este programa es que dura cuatro semanas digamos obviamente si no tienen tiempo no quieren involucrarse en hacer un curso de muchos meses la realidad es que este programa es para ustedes las clases son en vivo por lo tanto van a poder aprovechar 100% a los profesores la verdad es que todos los alumnos participan mucho y eso da una dinámica espectacular porque también es un lindo espacio de networking para conocer qué hacen en otras industrias y tomar todo eso para ustedes el inicio es el 16 de octubre como decía Delphi falta muy poquito cuánto nos faltan 14 días 12 semanas todavía están a tiempo las clases están aplicadas a digamos estrategias de gross marketing lo cuento un poco Delphi te parece estrategias de gross marketing a través de las principales los principales es canales meta google ads cuando habla de meta obviamente hablamos de facebook instagram y whatsapp whatsapp muchas veces me lo dejan de lado y no saben la conversión que tiene whatsapp hoy en día no solamente para atención al cliente sino para estrategias de 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 conversión meta contenido fundamental en cualquier estrategia de gross contenido a través vemos plataformas con inteligencia artificial hoy les diría que de las todas las ramas que hay en la inteligencia artificial la inteligencia artificial generativa que es la inteligencia artificial generadora de contenido y demás es la inteligencia artificial que más está utilizando en la población ¿sí? entonces eso es clave para poder trabajarlo google ads obviamente tiktok que vemos tiktok ads y obviamente toda la parte orgánica de la red social tiktok que hoy la está rompiendo e email marketing fundamental para cualquier estrategia de gross esas son las materias que vemos en profundidad se da una discusión muy relevante y enriquecedora dentro de las clases con los profesores y con los profesionales que están del otro lado porque recordemos que es un programa avanzado ¿sí? seguramente ahí van a poder hablar con los referentes del e-commerce institute para ver obviamente si aplican al programa o no porque queremos que todos tengan cierto nivel avanzado para poder discutir dentro de las clases ¿sí? Ahí Mel espectacular sí ahí es súper importante este tema que es avanzado pero nos pueden escribir así que nos podemos consultar tanto Jorge como Martu que ahí pasó también a través de chat la información Adis ahí también Martu te puede pasar la información y si no dentro del brochure o escaneando el QR pueden acceder y Mel si pasamos a la siguiente bueno acá la sorpresa no sorpresa pero que no importa que está buenísimo que acceden a una beca no tranquila el 80% por realizar este este webinar y nos pedían becas del 100% así que los primeros cinco que completen este formulario que pueden escanear acá el QR perdón y ahora les vamos a pasar el link a través del chat aquellos que lo completen acceden a una beca del 100% que nos pedían eso así que nada si corren y se apuran estamos en eso así que los vamos a estar contactando si les interesa el día de mañana les vamos a pasar también la grabación y presentación que compartió Meli así que también nos pueden escribir a través de ese de ese medio ahí Enzo dice que está haciendo lo intensivo que es una bomba así que bueno lo bueno es que que dice que es feliz muy bien bueno igual ahí Enzo como ex alumnos en un futuro también acceden a becas así que pueden después continuar capacitándose como les comentaba tenemos programas de B2B tenemos programas que enfocan a servicios así que si les interesa después pueden seguir capacitándose como dijo Meli es un programa de seis clases así que nada los esperamos en el caso de que les interese o que nos comenten y nos pregunten todo lo que necesiten a ver si había alguna pregunta más a ver ¿qué plataformas recomiendas para conocimiento de audiencias? esa no me acuerdo si la habías respondido Meli el estadio de tu marca obviamente hay plataformas más accesibles que otras como les recomendaba Data for Sales les recomiendo Icom les recomiendo otra plataforma de CRM cualquier plataforma de CRM la de Odoo me gusta mucho hay otra plataforma también que se llama WoWap que es un CRM les recomiendo bueno la de Odoo es súper accesible y me encanta Cliently es una buena plataforma estamos enfocados en el B2B pero es una excelente plataforma todo lo que sean plataformas de CRM Customer Relationship Management o plataforma de CDP que es Customer Data Platform CDP o CRM yo sé que son muchos conceptos pero CDP o CRM pueden buscar y ver cuál es el que más se adapta a sus necesidades lo que yo les nombré son plataformas que digamos para empresas medianas son accesibles para alguien que recién esté empezando no tanto la de Odoo es para alguna empresa que recién esté empezando y me gusta mucho el CRM que tiene bien Mel una otra pregunta me preguntaron ¿recomendaría HubSpot? por supuesto si nos vamos ya a otro nivel HubSpot Marketing Cloud siempre Marketing Cloud es la plataforma de automation de Salesforce Salesforce quise decir Salesforce y HubSpot en otro nivel 100% recomendada HubSpot me parece una de las mejores herramientas del mundo como CRM pero bueno tiene un tiquete un poquito más alto perdón Delfi acá tenemos a Iván que también es nuestro gran gran persona de la casa del e-commerce instituto que lleva a cabo nuestra comunidad de prácticas que llevamos los sábados que son espacios para creado por el alumno y para los alumnos así que no sé si Iván está por ahí pero dice súper clara y re bien explicado todo te cuento que en mi caso la transacción termina cuando el cliente no devolvió el producto dentro del paseo que corresponda pasanos el link por favor para escucharte YouTube dice Mel así que si lo tenés por ahí espectacular si estás por ahí Iván si querés si querés compartir saludos desde acá desde lejos hola a todos hola Iván me encantó escucharla estudian entran a la comunidad dentro de la comunidad analizamos Odu no solo por el CRM sino porque es muy completo tiene también su IRP tiene su plataforma desde Latam para abajo impresionante así que trajemos especialistas de Odu a la comunidad soy muy fanático de Odu desde que era una empresa española y después pasó a ser de Bélgica y etcétera siempre pensé ¿vos implementás Odu? no me encantaría tengo la propuesta hace mucho tiempo pero no menos trabajar lo que sea seguir hablando que está bueno pero implementen Odu que está buenísimo y tiene localización para Argentina ahora así que mejor todavía porque integran todo IRP CRM yo soy más del palo del IRP pero por mi profesión pero tienen todo junto con lo cual y hay muy buenos integradores de Odu en Argentina con lo cual si tienen su empresa no sé en México o en cualquier otro lado pueden adquirir también los servicios de algún implementador argentino porque están todos certificados y es muy bueno nosotros en la agencia trabajamos con un implementador de Odu por eso lo recomiendo más de proyectos de IRP tiene ahora una plataforma de e-commerce también no me encanta tanto pero IRP CRM y tiene también atención parecemos comerciales de Odu pero la verdad que está muy buena es que ¿sabes lo que termina pasando? es que muchas veces te van a decir a ver qué herramientas me traes para mi empresa todo esto vamos a implementar todo esto y ¿en dónde lo corremos? en un Excel listo no sirvió nada nos quedamos afuera obvio muy bueno gracias Iván bueno Iván es nuestro quien lleva adelante la comunidad de prácticas que como les decíamos si llegan a a querer interesarse en cualquiera de los programas del e-commerce institute van a formar parte y pueden formar parte de la comunidad de prácticas que son los sábados que son básicamente espacios creados para los alumnos Iván es un ex alumno y alumno del e-commerce institute y un genio total así que lo pueden llegar a conocer ahí ahí van Mel no sé si hay alguna otra pregunta que estás respondiendo genial bueno te agradecemos un montón por siempre por estar ahí muchísimas gracias esperamos que cualquier duda que tengan por favor nos pueden escribir le pueden escribir tanto a Marto a Jorge que están ahí conectados o nos escriben al e-commerce institute y los esperamos el 16 ¿no? nos esperamos el 16 para dar inicio a nuestro a nuestro programa en su quinta edición bueno les agradecemos mucho por conectarse y que tengan una linda tarde gracias a todos chau gracias Mel Marto Jorge a todos Iván un placer dale muchas gracias chau chau chau